hola buenas hoy día voy a hacer una guía cortita que es demasiado cortísima ante una pregunta que a veces leo constantemente aquí en reclutamiento en comercio respecto a cómo se captura una invocación es una pregunta bastante sencilla uno a veces la pasa por alto claro que a veces uno se pregunta y dice chuta quien no sabe capturar una invocación pero lamentablemente hay gente que no sabe cómo se captura una invocación con los amabas entonces esta guía va a ser una guía cortita como dije anteriormente y vamos a capturar aquí una una jalalinea acá lo importante es que ¿dónde está el poder? acá yo lanzo este hechizo de invocación aquí a la jalalinea y le dejo el estado de captura sale la captura a la criatura cuando muere entonces yo básicamente lo que hago es matar la criatura y ya la capturé entonces aquí la jalalinea me debe aparecer jalalinea y ahora yo la podré invocar y ahora ya es mi invocación solamente se hace eso no se hace nada más entonces uno lanza este hechizo que es el hechizo que llama invocación que cuesta un pedazo lo lanza encima de la invocación que es capturable igual es importante que ustedes vayan a otro vídeo que yo tengo que salen todas las invocaciones que se pueden capturar con los amabas la tengo por franja de nivel y ustedes hay 30 invocaciones que pueden invocar y capturar así que eso sería la guía cortita de cómo invocar y espero que les haya gustado suscríbanse al canal le den un like y van a mi próximo vídeo y